Bueno, la verdad es que es gravísimo, es muy penoso y para nosotros ya es el último recurso. Es una situación desesperante. Nos presentamos acá hoy porque justamente la martillera que está a cargo de esta subasta hipotecaria se presentaba hoy, nos notificó a algunos de los acreedores que hemos judicializado nuestros reclamos en fuero civil, que hoy se exhibía el inmueble. Muchos de nosotros estamos viviendo en el departamento, tenemos posesión, estamos, bueno, después se puede ver y por ejemplo en este acta de notificación se notificaba que el edificio estaba desocupado, con lo cual eso también era llamativo. A ver, ¿sólo se vendieron boletos de compraventa o ya hay quienes escrituraron? No, la escritura está a nombre de la Sociedad Anónima, que es una sociedad que es de una persona que fue procesada por una causa penal este año, que se llama Eduardo Atilio Camarata. O sea que el dueño hoy en día de este inmueble es la sociedad que es Lebretón 5222 S.A. Esa sociedad, obviamente con este remate lo que pasaría es que esta sociedad queda en la nada, se extinguiría, con lo cual nuestros reclamos civiles ante la justicia también se extinguirían porque no habría más Sociedad Anónima, bueno, que nos haya prometido la escrituración de un inmueble a cambio del dinero que abonamos. ¿Cuántos departamentos tiene este edificio? Son 42 departamentos hoy construidos. El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenía permitido, perdón, había aprobado esa cantidad de departamentos, pero como vos bien dijiste, somos muchos más los que hemos comprado porque han vendido departamentos inexistentes, porque no los construyeron y porque está prohibido construirse. En las presentaciones judiciales que ustedes han hecho, ¿qué medidas se tomaron? Por un lado hay como dos grupos, pero básicamente en el mío, hablo por mi juicio, es un juicio por escrituración. Yo lo que le pedí a la sociedad hace años, en el 2015 cuando inicié, ya muy desesperanzada y viendo que las obras se habían frenado y que esto no avanzaba, que para mí era claramente una estafa. La sociedad siempre se refugiaba en que era un incumplimiento de contrato, no una estafa. Después investigando un poco y viendo que esto, el sistema se repetía en otros edificios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Dónde más? En la avenida Directorio al 300, es como un caso muy burdo, son como 100 unidades funcionales que tampoco ninguno tiene escrituración, o sea que son edificios que no pagan impuestos, que no pagan servicios, que nunca se subdividen a los compradores reales y que siguen siendo acreedores o dueños esta banda de personajes. ¿A quién les queda recurrir a ustedes en última instancia? Nosotros estamos tal cual, como en última instancia a Horacio Rodríguez Larreta, pedirle que por favor nos ayude, que nos pueda devolver el inmueble que hemos pagado todos con nuestros ahorros y nuestro trabajo a lo largo de todo este tiempo, que ya es hora de que esto se termine, de que esta banda termine, porque también actualmente hay otros pozos, edificios en construcción que tampoco van a construirse porque es de esta misma gente. Entonces esperamos eso, que el Gobierno de la Ciudad nos ayude a poder destrabar toda esta situación.